En la vida y en los negocios, las habilidades de comunicación son una competencia clave. Un buen discurso puede motivar, convencer, persuadir, agradar e incluso vender. Como bien sabemos, no es lo mismo hablar que saber comunicar. Muchas veces expresamos o transmitimos algún mensaje y unas personas lo interpretan de una manera diferente. Esta es una señal de que el mensaje que hemos transmitido lo hemos hecho de la manera incorrecta. Por tal razón, aquí en Píldoras de Crecimiento te vamos a dar algunos consejos para mejorar tus habilidades de comunicación. Primero, haz contacto visual. Mirar a los ojos a esa persona que está dando algún mensaje es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. Sin palabras podemos decirle a nuestro interlocutor que nos interesa lo que está diciendo y mucho más que estamos escuchando de manera atenta. Por eso, siempre mira a los ojos a la persona que quiere transmitir tu mensaje. Segundo, gesticula. Según los especialistas, el 90% de la comunicación no es verbal, sino gestual. Por tal razón, expresarnos con nuestros movimientos corporales es una idea maravillosa, ya que nos permite enfatizar en ciertos mensajes que estamos dando, sobre todo si la información es de mucha relevancia. Por tal razón, practica y observa si estos movimientos te van a permitir llevar a ese mensaje mucho más claro. Tercero, ve al grano. Dominar las habilidades de comunicación no significa hablar mucho. Mandar interminables mensajes o enviar vía correo electrónico largos mensajes. Por eso lo que tienes que hacer es enfocarte y organizar tus ideas. Eliminar ese relleno para así transmitir un mensaje conciso y preciso. Así las personas te van a entender de manera directa. Cuarto, escucha antes de hablar. Un buen comunicador siempre es un buen escucha, ya que no pierde información, hace preguntas oportunas y comprende a su interlocutor. No siempre debemos saber todas las respuestas. Debemos ser capaces de comprender a la otra persona. Hablar abiertamente si no comprendemos alguna idea nos va a permitir admitir y mejorar nuestro entendimiento. Por tal razón puedes crear empatía con algunas frases, como cuéntame más sobre ese tema, por qué piensas así. Y así te podrán entender y comprender mucho más. Quinto, lee. Leer mejora nuestras habilidades de comunicación, tanto oral como escrita. Nos ayuda también a mejorar la ortografía y tener un poco más de vocabulario. Por eso un gran consejo es leer información relevante de nuestra industria, ya que nos va a permitir tener un poco más de conocimiento y así tener temas de conversación para entablar nuevas relaciones y tener nuevos amigos. Recuerda que aplicar estas recomendaciones en tu rutina laboral te va a permitir acercarte un poco mejor a las personas en tu alrededor y así mismo mejorar todas las relaciones con ellas. Aplícalo y ponlo en práctica. Verás que obtendrás buenos resultados. Adiós.